Música Muy buenas y bienvenidos a un desastroso vídeo de la escuela de bonsai online El otro día cuando llegué aquí después de un temporalazo de viento me encontré con este pobre mío Tirado en el suelo, era uno de los bonsais que tenía de venta al público Y el viento lo tiró, le rompió la maceta y lo dejó desnudo y claro, el árbol pues se ha malogrado Pero, aunque la hoja de fuera se haya secado, que es la primera defensa que tiene el árbol Ante cualquier carencia, el tirar la hoja inmediatamente para no seguir evaporando agua que no tiene El árbol está perfecto Sí señoras, señores, esto es un bonsai perfecto Os lo digo en serio Está bien, está sano, está brotando Y la verdad es que ha tenido días donde aparentaba estar bastante mejor Entonces lo que voy a hacer es pasarlo a una maceta, trasplantarlo porque no lo puedo tener así Con el sustrato al aire Y vais a comprobar dentro de... Estamos a 28 el día 10 de mayo Dentro de 12-13 días Que este árbol está perfecto, precioso y súper brotado Vamos a ponerle esta maceta que le iba a poner al otro olmito chico también comercial Vamos a quitarle esta mierda de tierra que tiene Que es horrorosa Y vamos a darle una second change A este bonsai Que ha sufrido un percance Qué horror de tierra Porque esto no es sustrato, esto es tierra Hace muchos años, antes incluso de irme a Japón, yo he trabajado en un vivero Donde nos trajeron una partida de zikus grande, de estos enormes injertados que me llevan un metro de Taiwán Venían La tierra era arcilla pura, era una plasta de barro Y yo, trasplantando muchos de ellos Me llegué a encontrar, os lo juro, bueno, aparte de envoltorios de chucherías chinas y cosas así Bueno, chinas Me encontré una correa de un reloj Dentro del sustrato, así que imaginar el caso Que le hacen al sustrato Vamos, que no es que diga tú, no es que trae un poco de raicillas, ¿no? Porque vienen de cantera, porque traen mucho polvo, lo que sea, no, no Este traía Una correa de un reloj Bueno, esta hoja que está aquí ya no va a ser la fotosíntesis, la puedo quitar y poner el árbol desfoliado Directamente, porque si no, esta hoja la va a estar tirando Y va a estar siempre guarregando el sustrato Las estanterías, todo Así guarreo yo ahora, lo barro y me quito de problema Este árbol se va a poner precioso Vamos a quitarle toda la tierra que podamos de por aquí Ahí Vale Mirad una cosa que he dicho ya varias veces Y la repito Y no me canso de repetirla A este no la vamos a entrar Es El tema de De recuperar un bonsai enfermo Cuando la gente empieza A decir que Oye que hay que echarle aminoácidos Hay que echarle glucosa Hay que echarle, hay que echarle, hay que echarle No hay que echarle nada Un bonsai Que lo ha pasado mal O que lo está pasando mal Lo que necesita es sombra Para que el... O sea, os voy a decir lo que necesita y por qué Necesita sombra Porque Al darle directamente los rayos del sol Va a evaporar mucha agua Y eso va a activar El organismo Por decirlo así, ¿no? La actividad de la planta Forzando a que las raíces tengan que succionar Y a la planta funcionar una marcha más forzada La forma de relajar, por decirlo así Perdonarme por tanto decirlo así Pero es que Es difícil de explicar para mí La forma de relajar a la planta Y desestresarla Es tenerla en un lugar sombrío No pasa nada así durante 10 días, 15 días No hacer la fotosíntesis En un lugar sombrío Y regarla con agua limpia Agua clara, agua sin aditivos ninguno Y de la mejor calidad posible, por supuesto Un agua de mineralización débil Que limpie mucho el sustrato Que hidrate muy bien la planta Y ya está Y ya está No necesita más Yo ya lo he dicho muchas veces Lo vuelvo a repetir En Japón cuando un gonsai estaba perjudicado Por el motivo que fuera Se ponía Se ponía debajo de las estanterías El agua de Japón es maravillosa Es como la de Madrid No sé si mejor o peor Pero es un agua de muy buena calidad Se le regaba todos los días Igual que el resto de los gonsai Pero se le quitaba de las corrientes de aire De aire, perdón Y se le quitaba del pleno sol Y era la forma de sacar ese gonsai adelante Nosotros Como llevamos muy poquito tiempo haciendo gonsai Llevamos 40 años Vamos a hacerle caso a los japoneses Que llevan miles de años haciendo esto Y que nada más que por ensayo y error Ya han tenido tiempo de aprender bastante Y no os obsesionéis con echarte muchas raras Las que siguen graigar Menerva Vitabonsai Glucosa Aminoácidos Extracto de algas Suicido activo Yoguren Griegos No sé lo que lesáis Quien se lo eche Vamos a hacerle caso a los japoneses Además Como hay gente que dice Que yo digo las cosas que digo Para vender más Aquí no vendo nada No os estoy vendiendo ningún producto Que recupere plantas de forma milagrosa Al contrario A mi me interesaría decirlo No hay que echarle esto Hay que echarle lo otro para venderlo Pero no Es mentira No le echéis nada Agua Agua clara Sin aditivos Si el agua está afectado Y le queréis echar agua de botella Si tenéis agua de mala calidad igual que yo Echarle agua de botella De mineralización débil Lanjarón Es una buena marca Aunque no me pague Agua de mineralización débil Y mantenerlo sombrío Y alejado de las corrientes de aire Y de los rayos del sol Es la clave del éxito Para sacar adelante Un bonsai que lo ha pasado mal Como es este el caso O que lo está pasando mal Por el motivo que sea Sobre todo si no sabemos Por qué lo está pasando mal La clave siempre es la misma Y nos quitamos de problemas Lo que voy a hacer es meterlo debajo de las estanterías En un sitio donde no le va a dar el sol Y donde se va a regar todos los días abundantemente Vais a ver Y me apuesto con esto Que me apuesto con esto No sé Desafiadme Dentro de 10 días estamos Ah, os lo enseño Para que nadie piense que haga otra Aunque el reloj podría cambiarlo también Estamos No sé si se ve A 28 de abril Os digo Que el día Varo Shut up Os digo que el día Que día he dicho antes 10, no? Que el día 10 de mayo Este árbol está totalmente brotado Perfecto, frondoso Y no ha secado Ni una sola rama Toma ya Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que hayáis aprendido una cosa nueva Y espero que no le echéis mierda a vuestros árboles Para intentar recuperarlo cuando están mal Porque lo que hacéis es Atiborrar y abotargar las raíces Y terminar de cargarlo Cargaroslo No es que está mal Le voy a hacer un defoliado de urgencia Mal Le voy a hacer un trasplante de urgencia Mal Le voy a echar en graigar o estimulador de raíces Mal Nada Déjalo tranquilo Un abrazo Y como no lo deje tranquilo largo verás Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!